¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y como se pueden dar cuenta en el título, el día de hoy les tengo otro vídeo de productos terminados y pues les voy a estar mostrando los productos que volveré a comprar y cuáles no volveré a comprar y cuál el motivo, la circunstancia, la razón y pues si quieres saber qué productos son los que me terminé pues sigue bien. Voy a comenzar con unos labiales que tengo ya desde hace bastante tiempo que son de la marca de Bailando Juntos y son de esta presentación que es este en mate, bueno estos dos son mate y este de aquí es un gloss, se los súper súper recomiendo, la verdad los labiales de Yuya me han gustado muchísimo, se han convertido en uno de mis favoritos y si los volveré a comprar sobre todo pues estos dos porque este ya lo compré, ya lo volví a comprar que es un rojo preciosísimo y el gloss se los recomiendo si les gustan los glosses obviamente porque es un gloss que no se siente como pegajoso, que al momento de juntar los labios no se siente pesado ni nada y sobre todo me gusta el tono que trae que es un como naranjita y este de aquí está bien bonito, déjenme a ver si puedo hacerles un un swatch del tono, es este de aquí, creo que si se ve más o menos, está hermoso y luego saben que es lo que me encanta, que huelen delicioso, este huele diferente, este también, creo que los tres huelen muy diferente, si, huelen, ay aquí oliendo, los glosses como la niña, el vídeo de la niña, ok, bueno estos glosses, estos labiales son unos que se los súper súper recomiendo y si los volveré a comprar. El siguiente producto es una máscara de pestañas que es de la marca de Yuya, que es la de 10 aceites, que es esta de aquí, y esta que es la de Bisú, que es contra el agua. Las dos son unas máscaras de pestañas muy buenas y pues sobre todo que vienen la presentación muy muy diferente, que este de aquí es un cepillito, pues miren, más gordito, pero este, la separa muy bien, a mí no se me caía el rizo y es lo que me gustó mucho de esta máscara de pestañas y este de acá es un cepillito más delgadito, vean, de esta manera, pero este, aunque estuviera así el cepillito, si las separa también muy bien, porque tienen así la, este, el cepillito así como, no sé si alcancen a ver, así como los palitos así separaditos y eso hace que, que se separen y sobre todo me gustaba más utilizarlo en las pestañas de aquí abajo, porque a mí me gusta aplicarme el rimo de aquí abajo y pues estas dos máscaras de pestañas, la verdad sí se las recomiendo mucho y sí las volveré a comprar y pues son dos máscaras de pestañas muy diferentes en cuestión de los precios, porque esta sí está como en casi 200 pesos y está, creo que sí, no rebasa los 100 pesos, creo que no, entonces pues si están con la duda en comprar esta de Yuya, pues, comprenla o si no habían probado la de Bisú o no la han probado, yo no sabía que Bisú tenía máscara de pestañas, de hecho, y pues sí, se da muy buena la verdad. Otro producto que creo que en un video que hice de productos terminados ya lo había recomendado, pero pues, si son nuevos por aquí por el canal, pues para que lo vean, es este desodorante que es de la marca Nivea, que la verdad me gusta mucho esta presentación, que es así, ¿cómo se les dice? No sé, pero huele bien rico, huele muy muy rico y es un producto que tengo ya bastante tiempo utilizándolo y la verdad se los recomiendo muchísimo. Un producto que también es del cuidado personal es este jabón que es de la marca PONTS y este producto es para piel normal a grasa y tiene vitamina C y aquí dice que ayuda a disminuir la aparición de granitos y pues sí, sí me gustó la verdad, pero me gusta más el de carbón, porque yo estaba queriendo conseguir el de carbón, pero no había en la tienda, entonces dije, bueno, voy a probar este que es un producto que ya había utilizado hace un tiempo, pero me gustó más el de carbón y era el que seguía utilizando, pero ahorita el que utilizo es el de Nivea, pero este también es un buen producto elaborado para quienes sean de piel normal a grasa, se los recomiendo muchísimo. Y sobre todo pues es económico, PONTS es una marca que no es muy cara, o sea, está bien y luego sí te dura, dura, tiene 220 mililitros, entonces sí, sí dura bastante y aparte huele bien rico, tiene un olor muy 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 rico, todavía tiene un olor, me gusta mucho el olor de este jabón, la verdad, y luego es así como rosita, como, como rojito, rosita, se ve como. Otro producto que les quiero mostrar es este delineador, que es de la marca Vela Forever, este delineador, la verdad, no sé si recomendárselos, porque han de cuenta que a mí mi mamá me lo pasó, creo que ya les había comentado, no sé si les comenté aquí, pero este, me lo pasó, o sea, me lo regaló, porque dice que al momento en que lo aplicó, como el producto lo dejó varios meses ahí, mientras se gastaba el que tenía, lo dejó así parado, hagan de cuenta, entonces todo el producto se bajó y entonces al momento de hacer presión en el ojo, pues se salió así todo el producto y se chorreó todo, pero no sé por qué le pasaría eso, porque yo lo estuve utilizando y no me pasó eso, solamente que al momento de abrirlo sí me pasó que estaba como el exceso de producto, y este delineador viene en presentación mate y en normal, yo ya había utilizado el normal y el normal si me gustó que el empaque venía de este color, pero este no sé, como que no me convenció del todo, yo la verdad prefiero mil veces el delineador de la marca Bisu, el que es mate, porque también tiene la presentación en mate y en normal, y este es contra el agua, pero no lo volvería a comprar, la verdad es como que no, no sé, no me gustó, y aparte que esta marca yo ni la consigo aquí donde vivo, entonces se me hace más accesible lo que es el delineador de la marca Bisu, y es sobre todo que me gustó más, este de acá es de la marca Google Lashes, y este es con pegamento, y hagan de cuenta que pues este cuando lo empecé a usar sí me gustó, pero no sé qué pasó, que ya después yo sentía que ya no me pegaban las pestañas, no me pegaban las pestañas, y luego lo que no me gusta es de que no es mate, entonces queda como brilloso, es un producto que la verdad yo no volvería a comprar, pero está buena la idea de que sea un delineador y también un pegamento de pestañas, pero como les comentaba, no me gustó porque ya no me, se me despegaban las pestañas de esta parte del comienzo, o de aquí de la orilla, entonces tenía que andar cargando ya sea con el delineador o con el pegamento de pestañas, porque no me sentía tan segura al momento en que lo utilizaba, entonces este la verdad no creo que lo volvería a comprar, este pegamento de pestañas es de la marca Mouros, y este de aquí es en un tono blanco, porque hay negro, y el que tengo ahorita es el negro, y este es muy bueno, la verdad si se los recomiendo bastante, lo único que no me convencía mucho era el empaque, porque a mí me gusta más que venga de brochita, pero ya me acostumbré, entonces si se los recomiendo y sobre todo no es muy muy caro, creo que anda alrededor de como unos 50 pesos, más o menos, y sobre todo esta marca pues es libre de crueldad animal, y creo que para terminar el producto que les quiero mostrar es este polvo compacto de la marca Bisou, estoy recomendando mucho esta marca, pero es que es muy buena marca la verdad, y es un maquillaje compacto pues obviamente que para el rostro, y yo lo estoy utilizando en el tono número 07 que es el Caramel, y este polvo es buenísimo, este sí, sí o sí lo tienen que comprar si lo pueden conseguir, yo les estuve haciendo una comparación con el polvo, el envase de la marca de Beauty Creations, que si no han visto ese video se los voy a estar dejando por acá, y la verdad me sorprendió bastante que son dos polvos que se parecen demasiado, y es una gran diferencia de precios, entonces sí o sí se los recomiendo este producto de aquí, que este ya lo vengo comprando ya, creo que es como el tercero o cuarto que compro, ya tengo otro que ya se me está terminando, y la verdad sí se los recomiendo bastante. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, y si es así regálame un like, y no olvides de suscribirte, y activar la campanita, y dejar un comentario, y pues ahí te voy a estar leyendo, y pues bueno ya sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.